para que un motorista coja una curva que es lo que hacen los motoristas siempre que hacen para tomar una curva las carreras se tumban pues el resto es que se salen de la curva entonces lo que tienen que hacer es tumbarse vamos a ver por qué la motito, la ruedecita, el motorista que fuerzas actúan sobre el motorista pues tal el peso que tira para abajo la normal que lo empuja para arriba el logaritmo que te vamos a poner aquí se supone que no hay rozamiento no, claro, la normal no tira para arriba la normal tiraría para arriba pero es que está doblado entonces la normal va a tirar aquí ¿vale? y en el eje X tiene que tener la fuerza centrípeta que es la que hace que gire si no, no giraría la que tira para el centro de la curva entonces se tiene que dar que luego del componente normal en 2 la componente Y y la componente X se tiene que dar que la componente Y de la normal menos el peso sea 0 y que la componente X de la normal sea igual a la fuerza centrípeta en estos problemas la suma de la fuerza siempre es igual a la fuerza centrípeta la única fuerza que hay es la normal y eso tiene que ser la fuerza centrípeta ahora el ángulo que me piden es el ángulo que se gire que sería ojo cuidado este ángulo ¿vale? entonces según eso NX sería N por el coseno por el seno NX sería esto que sería el cateto opuesto por el seno ¿no? y NI sería N por el coseno sustituyendo me queda aquí que NI que es N por el coseno tiene que ser igual al peso o sea que tiene que ser igual a M por G o sea que la normal es M por G partido del coseno y ahora aquí la fuerza centrípeta tiene que ser igual a la normal en X que es la normal por el seno del ángulo si sustituyo la normal por lo que me ha dado aquí me queda que la fuerza centrípeta es M por G partido del coseno del ángulo por el seno del ángulo y el seno partido del coseno ¿qué es? ¿se que me queda? la fuerza centrípeta que es la masa por la velocidad al cuadrado partido del radio es igual a la masa por G por la tangente del ángulo la masa no influye y me piden el ángulo así que la tangente del ángulo sería la velocidad al cuadrado partido G por R velocidad me dice 43,2 km hora que son 43,2 km por M partido de 3600 es 12 metros por segundo o sea sería 12 al cuadrado partido 9,8 por el radio que también me lo da que es 130 0,113 y pasa que al ángulo tengo que ver la calculadora y hace shift tangente que es el ángulo cuyo tangente 0,113 6,45 grados más o menos un poquito no o que la verdad es que no va muy rápido claro cuando tú ves las motos de las carreras van muchísimo más rápido y a lo mejor las curvas son mucho más cerradas entonces tienen que ponerse cuanto más tumbas tengan más velocidad la pueden coger tú fíjate que el cerebro humano todos estos cálculos los hace al instante no tiene que estar haciendo fórmula y no usando las motos y te vas a caer ¿no?